Hola amigos, bienvenidos a Pusión Comida Salvadoreña. Mi nombre es Yasmin. Este día vamos a hacer unas sabrosas paletas de mango con salsa chamoy. Comenzamos. Para las paletas de mango voy a necesitar 3 mangos medianos y preferentemente bien maduros. Recuerden que el mango mientras más maduro es, tiene más sabor y es mucho más dulcito. Al mango le retiramos la cáscara y lo cortamos en trocitos. Luego lo vamos a llevar a la licuadora. Aproximadamente nos han salido unas 4 tazas de mango cortado en cuadritos. Le agregamos 1 taza y media de agua, 1 cuarto de taza de azúcar, 1 cuarto de cucharadita de sal y unas gotitas de limón. El mango maduro muchas veces puede tener muchas hebras y suele ser un poco desagradable al paladar a la hora de comernos una paleta. Por esa razón lo vamos a pasar por el colador y he preparado también una salsa chamoy de frutas frescas. Si ustedes quieren aprender a hacer salsa chamoy de frutas frescas, en la sección de videos cortos les he dejado el video. Quiero aprovechar para mandar un saludo a César que siempre está pendiente de nuestros videos y apoyando este canal. Bueno, a la hora de montar las paletas vamos a colocar en un molde de paletas una porción de jugo de mango. Luego le vamos a agregar una cucharada de salsa chamoy y con la base de una cuchara lo vamos a mover para mezclar un poco la salsa chamoy con el jugo de mango. Luego repetimos este mismo procedimiento. De esta forma el sabor de la salsa chamoy nos va a quedar en toda la paleta. Lo vamos a llevar al refrigerador por unas dos horas. Transcurrido ese tiempo lo vamos a sacar para poder introducirles el pan. Luego lo vamos a regresar al refrigerador hasta que las paletas estén firmes. Las paletas de mango con salsa chamoy son perfectas para esta época de calor. Espero que las disfrutes. Amigos, si les gustó este video te voy a agradecer que te suscribas a este canal y que me regales un me gusta. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!